El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Lucas. Encontramos aquí una serie de elogios, pero de muy profundo contenido, que Cristo hace sobre la persona de Juan Bautista. Personalmente me ha llamado siempre la atención cuando Cristo hace elogio de alguien, porque sabemos muy bien que nuestro Señor no era muy dado a estar elogiando a las personas. De hecho, podemos contar quizás con los dedos de una mano los elogios que Cristo hace en el Evangelio. Recordemos algunos otros. Cristo elogia, por ejemplo, al centurión romano, a aquel que le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y mi criado sanará. Y resulta que Cristo, como respuesta a esa realidad de fe, dice, no he encontrado tanta fe en Israel. Y lo dijo de una manera admirada. Ese es un ejemplo de un elogio. Igualmente, Cristo defendió la actitud piadosa de aquella mujer que bañó en perfume sus pies y que llenó con ese aroma delicioso la casa donde se encontraban. Y dijo, dondequiera que se predique el Evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho conmigo. Hoy nos encontramos, en este capítulo séptimo de San Lucas, nos encontramos también con un elogio de Cristo, esta vez sobre la figura de Juan Bautista. Y lo que me llama la atención es cómo tanto Cristo como Juan vienen a producir una especie de división, como una especie de separación dentro del pueblo de Dios. A ver, me explico. Observa el final del texto del Evangelio. Hacia el final dice, Los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan se alegraron cuando Cristo hizo estos elogios del bautista. Pero también dice que, por el contrario, los fariseos y los maestros de la ley frustraron el designio de Dios sobre ellos. Es decir, para ellos no hubo alegría, para ellos no llegó la bendición. Ciertamente no por culpa de Jesucristo, sino más bien porque no hubo disposición de parte de ellos. Entonces hay dos reflexiones que podemos hacernos en este momento. En primer lugar, darnos cuenta que la predicación del Evangelio es natural que traiga una cierta separación, que traiga una cierta división, eso es natural. No podemos soñar, no podemos entrar en una fantasía de que el mensaje del Evangelio solo va a recibir aplausos, sonrisas y alegrías de todo el mundo. Eso no es cierto. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que es la proclamación definitiva de la gloria de Dios, como se ha hecho manifiesta en Jesucristo, significa también la fractura y la caída de todos esos ídolos que reportan tantos beneficios a tantas personas. Y por supuesto que aquellos que ven que la predicación del Evangelio les daña su negocio, pues fácilmente se convierten en detractores del Evangelio y se convierten en enemigos del Evangelio, porque ellos quieren que su negocio prospere. La persona que vive de la prostitución o que vive del microtráfico de drogas, la persona que vive de la corrupción en la clase política, la persona que vive de las mentiras en el ejercicio del derecho, la persona que vive de producir y distribuir pornografía, ¿cómo se va a alegrar? De ninguna manera se puede alegrar con la predicación del Evangelio, pero sobre todo, si somos fieles al texto de hoy, aquellas personas que se consideran demasiado seguras, demasiado seguras sobre sí mismas, esas personas no se van a alegrar con el Evangelio, porque el primero y peor de los ídolos es la soberbia que nosotros tenemos y Cristo llega a nuestra vida derribando en primer lugar ese ídolo. Así que los fariseos y los escribas que estaban tan seguros de ellos mismos y que se consideraban las grandes autoridades, pues ellos no podían alegrarse. Pero fíjate la consecuencia, frustraron el designio de Dios para ellos. Por eso tenemos que pedir al Señor, y esto no nos cansemos de pedirlo en Adviento, tenemos que pedir al Señor, danos un corazón capaz de arrepentirse, capaz de reconocer sus culpas, capaz de reconocer sus errores y capaz, por consiguiente, de abrirse a la noticia preciosa de tu misericordia, Señor, y de tu salvación. Amén.